¿Cómo va? Bueno, vamos a tratar un tema que han tratado muchos filósofos en realidad. Lo trató Heráclito, lo trató Platón, Aristóteles, San Agustín, de alguna manera se trató también en la Edad Media. Y bueno, el filósofo que más ha hecho hincapié en esta temática y ha desarrollado una teoría, ¿no? Es Henry Bergson, ¿no? Henry Bergson, que es bueno, es el gran teórico sobre esta temática. Pero vamos a empezar, porque esto es un estudio, haciendo un abordaje hebreo, que es el primer abordaje que se hace sobre la risa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se establece una diferencia entre dos formas de risa. En la lengua hebrea hay dos palabras distintas. Sakaj, que significa risa feliz, risa desenfrenada, pero de alegría. Y Yaj, que es risa burlona, risa denigrante, una risa perturbadoramente burlona, digamos. Yaj o Isaac. Abraham, que es el primer patriarca de los hebreos y es el padre de la fe judeo-cristiana, no había podido tener hijos con Sara, su mujer. Ambos eran muy mayores y no tenían descendencia legítima. Entonces, en un encuentro con Dios, Dios le dice a Abraham, en Génesis 17, 16, y la bendeciré a Sara, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, ¿ven? Como Sara es madre de la fe cristiana y hebrea también. ¿No? O sea, Abraham es el patriarca y Sara es la matriarca de la fe cristiana, ¿no? Esto hay que hacer hincapié. Por aquellos que ven que hay machismo en la Biblia, bueno, acá Sara también es madre de naciones, dice textualmente Génesis 17, 16. Reyes de pueblos vendrán de ella, dice. Qué interesante. Hola, Matías, ¿cómo andás? Gran discípulo, Matías, Costanzo. ¿Ven cómo? Bueno, vamos viendo acá el tratamiento, ¿eh? El tratamiento. En el Génesis 17, 17, continúa así. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y rió con Sakaj, una risa alegre, y dijo en su corazón, A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. En 17, 19, Dios le responde, Ciertamente darás a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De ahí que Isaac es risa, ¿no? De ahí que Isaac es risa. Posteriormente se encontraba Abraham junto a Dios y a tres varones que estaban junto a él, y en Génesis 18, 9, y siguientes le dijeron, estos varones que son epifanías de Dios, son tres por la trinidad, seguramente. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Luego habló Dios, entonces dijo, De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La menstruación. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, Después que envejecido tendré deleite siendo ya mi señor viejo. Entonces Yahvé dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo, reído con Isaac, con la risa burlona, diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, No me reí, porque tenía miedo. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Bueno, Abraham es el padre de la fe, Isaac es el segundo patriarca, y tiene que ver con la risa. ¿Por qué tiene que ver con la risa? Efectivamente porque la fe es locura para el que se pierde. Y solo desde el ambiente de la fe se puede hacer racional o razonable o razonable la fe. Creo para entender, dice San Agustín. Pero efectivamente un pagano, alguien que no tiene fe en Dios, escucha las promesas de Dios y lo único que puede hacer es burlarse de Dios. Lo único que puede hacer es reírse de Dios. Esto es para aquellos que quieren hacer de la fe cristiana algo totalmente racional. Bueno, ahí está. Vamos a volver sobre esto, pero dando un pasito más vamos a los presocráticos. Vamos a los presocráticos, yo sé que a vos, Matías, los presocráticos te gustan mucho. Bueno, ¿qué dicen sobre la risa los presocráticos? Heráclito, por ejemplo, dice no conviene ser tan ridículo hasta que tú mismo parezcas ridículo. Es decir, ser ridículo es ser ridículo cuando uno parece ridículo. Ser ridículo sin parecer ridículo no es ser ridículo. Entonces, es bueno ser ridículo cuando se parece ridículo. Aristóteles, en la ética, tiene una concepción positiva de la risa. ¿Por qué rescato esto de positiva? Porque Platón tiene una concepción negativa de la risa. Si me acompañan en la república 388E, en la república, en la república, dice, creando la atmósfera de la comunidad organizada que busca Platón, es decir, del ordenancismo de la república en la cual Platón se mete con cómo se cuentan los cuentos, qué mitos se pueden contar, qué mitos no se pueden contar, qué canciones, qué música se puede tocar, qué música no se puede tocar, cómo se debe contar el mito si en primera persona, en tercera persona, la música, qué clase de música hay que tocar. Platón se mete con todo, es el capítulo 3 de la república de Platón, es el capítulo apolíneo, es el capítulo que más ha leído Nietzsche sobre Platón y es el que le lleva a Nietzsche, porque Apolo, en el libro 3 de la república, es invocado en Platón 14 veces, 14 veces aparece Apolo en el capítulo 3, de ahí que para Nietzsche es funda Occidente el libro 3 de la república de Platón y para Karl Popper Platón es el padre de los totalitarismos modernos, justamente por el ordenancismo que plantea Platón tan rígido, tan totalitario y evidentemente totalitario en algunas cosas. Dice Platón, no obstante, no conviene que los guardianes sean gente pronta para reírse, ya que por lo común cuando alguien se abandona a una risa violenta, katagelao, una risa violenta, esto provoca a su vez una reacción violenta. O sea, el concepto de risa que está tomando sería en hebreo el Isaac. La risa es burlona, la risa provoca ira. Por consiguiente, es inaceptable que se presente a hombres de valía dominados por la risa y mucho menos si se trata de dioses. Bueno, acá en Platón los dioses no se ríen, ¿no? La ceremoniosidad que plantea Platón, ¿no? Que es bueno, una ética muy antártica, claro. En tal caso, tampoco aceptaremos a Homero cosas como esta acerca de los dioses y una risa interminable brotó entre los dioses bienaventurados cuando vieron a Éfesto moverse presurosamente por toda la casa. Bueno, esto de los dioses se ríen cuando ven a Éfesto moverse porque lo ridículo es una conducta mecánica y la conducta mecánica hace reír. Ya vamos a ver por qué. Pero claro, Aristóteles supera a Platón en este sentido porque tiene un concepto un poco más positivo de la risa, Aristóteles. Y dice sé alegre en su ética, sé alegre, así puedes ser serio. Fíjense cómo en Aristóteles la seriedad y la risa son compatibles, en Platón son incompatibles. ¿Ven? Cómo acá hay un paso hacia adelante. Moderación en la risa y en el vino, dice Aristóteles. No obstante, nada en exceso, ¿no? Que es el lema del oráculo de Delfos. Entonces tenemos, claro, en los griegos estaba la risa buena y feliz, que para los hebreos era Sakaj. Para los griegos es Gelao. Gelao. ¿No? Que es risa feliz. Gelao. Y cuando se subvierte la risa feliz, es decir, cuando lo natural de la risa que es expresar la felicidad, se convierte en burla, es decir, cuando la risa que es expresión de la alegría y del placer y la felicidad, se convierte en el goce del dolor del otro o en el goce del trauma o del defecto del otro, se subvierte el rol natural de la risa y se convierte Gelao en Kata Gelao. Kata significa por debajo o subvertir algo, ¿no? La esencia de la risa es la alegría y si se la subvierte, se convierte en una risa humillante e hiriente. En ese sentido es Kata Gelao. Kata Gelao. Una risa subvertida. Una risa que cambia su objeto y su forma sustancial. Volviendo a lo de Sara, entonces tenemos que Sara se ríe burlonamente. Kata Gelao. En cambio, Abraham se ríe alegremente. Gelao. La risa natural. Digamos, la concepción natural de la risa es que Dios ha hecho al hombre para reírse, para ser feliz. Y la expresión de la felicidad es la risa, la alegría. Por lo tanto, no debe ser censurada la alegría. La alegría no puede ser censurada. Muy interesante. Se va poniendo muy interesante. En latín tenemos risus. Risus es la risa normal, la risa que ¿cómo distinguirías alegría de risa? Bueno, la alegría es un sentimiento, un estado de ánimo. La risa es la expresión fenoménica y muscular de la alegría. La alegría es una disposición interna, la risa es una fenomenización externa. Risus es la expresión de la risa, lo que sería la gelao, pero como catagelao es una risa por debajo o subvertida, subrisus o subridere o subrisus, y ahí viene sonrisa, viene de subrisus es reírse para adentro, es decir, si la, si yo acabo de definir la risa como una expresión hacia afuera de una disposición interna que es la alegría, la subrisus es la sonrisa que no se fenomeniza. ¿Cómo es que se fenomeniza una risa alegre? Con sonido. Se expresa, se fenomeniza con sonido. Una subrisus es una risa que no emite sonido y una risa que no emite sonido es una risa oculta. ¿Y por qué se oculta la risa? Porque no tiene una buena finalidad, no tiene un buen objeto, se está usando la risa para burlarse y una risa burlona no es una risa demostrable abiertamente, no es una risa agradable, es la risa burlona es una risa que se oculta porque su objeto es denigrante, digamos, subrisus, digamos, reírse para adentro es la risa secreta. La sonrisa fue una creación medieval, dice en su historia de la Edad Media Legoff. La sonrisa, no la risa, la sonrisa surge en el siglo XII. ¿Y por qué la sonrisa surge en el siglo XII? Vamos a ver, esta es una hipótesis nuestra del trabajo. En las taciturnas, que es un libro de reglamentaciones monásticas de la Edad Media, de la Baja Edad Media, de la Alta Edad Media, pero que se coloca fuerte en la Baja Edad Media, se lee en las taciturnas, la forma más terrible y obscena de romper el silencio es la risa. Si el silencio es virtud existencial y fundamental de la vida monástica, la risa es su gravísima violación. ¿Por qué? Porque la risa efectivamente está prohibida. Se entiende para los medievales de la Alta Edad Media que la risa es catagelao, es pervierte la seriedad de la vida contemplativa. En la vida contemplativa hay gravedad, hay seriedad. La risa pervierte la gravedad de la vida. Entonces está prohibida porque te colocan ante una disposición que tiende a subvalorar la ceremoniosidad y la solemnidad de lo sagrado. Eso es un poco en los monasterios estaba prohibida la risa porque reírse es una falta de respeto ante Dios. Entonces yo me río es una disposición epifenoménica en continuidad con la alegría. Si yo en vez de sentir alegría siento mofa, me quiero mofar de alguien y no me puedo reír abiertamente contengo la risa, la risa secreta. Y acá surge un fenómeno social muy interesante que es la carcajada. La subridere es también carcajada. ¿Por qué? Porque cuando yo me río y de algo que me causa gracia pero que a la vez ofende a otro yo no me puedo reír abiertamente. Me censuro la risa. Cuando yo me censuro la risa en un monasterio por ejemplo algo me causa gracia que si alguien está lavando el piso y se resbala y se cae yo me quiero reír y no puedo porque es el prior. Por ejemplo se cayó el prior de la orden yo no me puedo reír. Entonces me tapo la boca y la risa me vence y prorrumpe la risa y cuando la risa prorrumpe ¿qué es lo que sucede? La carcajada ¿qué es? Ese fenómeno de la risa que prorrumpe es la carcajada. La carcajada es maligna y tienen razón ¿por qué es maligna? Porque es una risa que se contiene. ¿Quién contiene la risa? Aquel que se ríe de algo que no se debe de reír. Entonces la carcajada es mal vista en la edad media. Para San Benito en el siglo XI la risa es lo contrario a la humildad. ¿Por qué? Porque el que se ríe se burla del defecto del otro. Ya no es la violación del silencio sino la violación de la humildad. Se ríe el orgulloso el soberbo dice Berzón. En la en el siglo VI la regula Magistri en su capítulo sobre el cuerpo humano dice cuando la risa está por estallar hay que prevenir sea como sea que se exprese. O sea que entre todas las formas malignas de expresión la risa es la peor de todas. Bueno, esto de que la risa es la manifestación del orgullo como dice San Benito es la tesis que va a rescatar Berzón pero no en el sentido peyorativo sino en el sentido positivo. Berzón actor del siglo del siglo 19 pero sobre todo de las naciones 19 del 20 Berzón dice en un libro llamado La evolución creadora que el estadio orgánico material de la vida primitivo en sus orígenes es puramente material. Es divertida la filosofía de la risa dice Matías buenísimo Matías bueno me alegro mucho que estés disfrutando es una investigación esto es una investigación claramente hoy hablamos de trabajar acá en filosofía hay que trabajar es decir no hay burgueses en la filosofía que se sientan y reciben la sabiduría sin trabajar a pesar de que Descartes en el discurso del método termina diciendo aquellos que disfruten de mi libro lo único que les pido no es trabajo ni grandes empresas sino que me dejen el patrimonio del negocio la filosofía es lo contrario al negocio la filosofía la materia en su estadio primitivo es mecánica es el concepto cartesiano de la naturaleza como lo mecánico y tras esa organicidad mecánica y simple la materia se va complejizando y se va haciendo cada vez más sutil creando el ambiente de lo espiritual lo espiritual es aquello esa dimensión humana tan sutil y tan compleja que puede ser libre de la mecanicidad de la materia esto es importante entender en Bergson para Bergson lo espiritual es el estadio donde el hombre puede ser libre de las dimensiones mecánicas de la naturaleza lo espiritual es lo libre lo natural es lo no libre bueno en este sentido sigue la postura de Hegel y la de Descartes el concepto moderno de naturaleza como la no libertad la naturaleza es la no libertad o como dice Hegel espíritu inconsciente lo espiritual nos hace más libres y menos mecánicos los animales no racionales son más mecánicos hay que ser lo más libre y lo menos mecánico posible dice Bergson y para ser menos mecánico hay que ser más espiritual y para ser más espiritual hay que ser más racional entonces dice la rigidez constituye lo cómico y la risa su castigo por ejemplo ustedes van a ver como Chaplin en los los tiempos modernos él trabaja ajustando tuercas y llega a su casa con la mano de esta suerte porque quedó mecanizado quedó alienado entonces la tesis de Bergson es que la sociedad inventó la risa para censurar y castigar los furcios lo previsible y mecánico de la vida o sea los momentos no libres de la vida los no racionales entonces ¿qué hace? cuando alguien cuando alguien cuando algo es gracioso cuando alguien hace algo previsible algo que uno sabe que va a hacer nosotros decimos yo sé que este va a llegar y va a decir esto va a decir esto y va a decir otro y cuando vos ves que lo hace que lo dice te causa gracia lo mecánico lo mecánico es que la vida del hombre está siendo determinada como dice Lacan la compulsión a la repetición la repetición es graciosa sabemos lo que va a hacer alguien la ruptura de lo previsible cuando alguien rompe con algo establecido también es gracioso o sea es gracioso lo mecánico y lo que rompe lo mecánico por eso una cosa es la risa que causa lo mecánico donde nosotros castigamos el acto mecánico por ser primitivo como diciendo no ese acto nos remite a lo mecánico a lo primitivo de la vida no has evolucionado o sea yo me río como diciendo yo no cometo ese error mecánico porque yo soy más libre más racional y he podido evolucionar yo no tengo esa conducta mecánica por eso me causa risa Nietzsche dice el animal más sufriente de la tierra se vio obligado a inventar la risa como una mecánica de compensación de las tragedias humanas la risa como compensación de la voluntad de poder pascal dijo burlarse de la filosofía es verdaderamente filosofal Wittgenstein bueno esto le caería bien a Darío de Truchenbucher Wittgenstein decía podría escribirse una obra filosófica buena y seria compuesta únicamente de chistes y llegamos a Bergson que escribió La risa publicado por Spasa Calpe en Madrid en 1973 Freud publica El chiste y su relación con el inconsciente en el chiste como en el sueño la realidad se distorsiona y choca contra el sentido común el sentido común es el sentido mecánico de la vida entonces la risa choca con el sentido común por eso la dimensión espiritual de la risa es cuando nos reímos de algo que rompe lo establecido la risa mecánica y natural es la que nos hace reírnos de lo mecánico digamos es imposible hablar de la risa sin mencionar el nombre de la rosa un gran libro de Humberto Eco que relata como el bibliotecario asesina a varios monjes para ocultar el desaparecido segundo libro de la poética de Platón que trata de la risa y de la comedia los antiguos llamaban un propio a lo que era exclusivo del hombre los animales no se ríen Bergson dice indiquemos ahora como un síntoma no menos digno de observación la insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa parece que lo cómico solo puede producir su excitación en la condición de incidir en una faceta del alma muy quieta y terza la indiferencia es su medio natural la risa no tiene mayor enemigo que la emoción la emoción positiva no quiero decir que no podamos reírnos de una persona que nos inspira piedad por ejemplo o incluso afecto sino que entonces por unos instantes habrá que olvidar ese afecto o hacer que calle esa piedad es decir vos te podés reír de tu mamá si tu mamá se cayó ahora si tu mamá se cayó y se quebró la columna efectivamente dejaste de reírte y te preocupaste la preocupación y la risa son dos actitudes totalmente opuestas en el mismo momento yo me puedo reír y después darme cuenta que se quebró y preocuparme no me puedo preocupar y reírme a la vez imposible si yo me río es porque la persona que yo quiero que me causa gracia no se lastimó ahora si yo me río porque se lastimó bueno hay un sadismo pero es importante notar eso que hay una insensibilidad en la risa el que se ríe del otro para para burlarse en el momento en el que se ríe no está teniendo empatía con el otro y otra cosa lo quiere censurar quiere censurar con su risa la conducta mecánica del otro y el otro se está remitiendo a un estadio primitivo de la vida en este sentido la risa es social no se saborearía lo cómico si se sintiera uno aislado uno cuando se ríe se ríe para compartir lo gracioso con otro si hay en un grupo de amigos que yo no conozco hay un grupo de gente que se está riendo de algo yo no me puedo reír queda absurdo que yo me ría de lo que ellos están contando ¿por qué? porque yo no pertenezco al grupo la risa es la risa del grupo es como si la risa necesitase un eco nuestra risa es siempre la risa de un grupo dice ¿no? el Bergson y dice solo el hombre hace reír y todo animal que se parezca en algo a él es decir todo animal que nos remita al hombre nos hace reír ¿no? por la panza por cómo camina por los errores que comete por los actos ¿sí? es decir nos hacen reír los actos del hombre no los actos humanos los actos humanos son actos libres los actos del hombre son los actos mecánicos esos son los que nos hacen reír ah bueno pero esa no es claro pero es una reacción impropia del preocupado que se ría por estar preocupado eso es es una reacción impropia es una risa impropia no se está propiamente riendo ¿se entiende? porque no está continuidad no está en continuidad el acto exterior con el sentimiento interior bueno siempre suman los los aportes de Matías porque claro efectivamente hay que aclarar esas cosas ¿no? eh la risa es una actitud natural del ser humano la alegría es una actitud natural que no se puede guardar que no se puede censurar las inclinaciones naturales del hombre que son racionales es decir se dan en continuidad con la naturaleza racional del hombre las inclinaciones naturales son parte de la naturaleza humana y la razón es parte de la naturaleza humana entonces de alguna manera no se puede censurar la alegría no se puede prohibir la alegría ¿no? es decir cuando se prohíbe la alegría efectivamente nace la carcajada ¿qué es la carcajada? la carcajada es la evidencia de que la risa no se puede contener de que la risa no se puede prohibir eso va de la mano de que tenemos derecho a ser felices tenemos la necesidad natural de ser felices tenemos la inclinación natural a la felicidad y tenemos el derecho a ser felices eso es importante entender por qué la risa acompaña la felicidad porque la risa es la manifestación epifenoménica de la felicidad es la expresión física corporal de la felicidad y no se puede prohibir la risa como tampoco se puede prohibir que el hombre sea feliz y tampoco se puede prohibir que el hombre haga todo lo posible en la comunidad para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria que en definitiva son lo mismo ¿no? porque solamente una comunidad realizada puede ser feliz y solamente un individuo realizado en su comunidad puede conseguir su felicidad por eso la felicidad del individuo es la felicidad de la comunidad organizada no se puede prohibir que el hombre sufra cuando está mal y tampoco se puede prohibir que el hombre ría que el hombre busque su felicidad y que exprese su felicidad con la risa efectivamente hay momentos para reírse y momentos para llorar como dice el antiguo testamento en la iglesia hay un momento para reír y un momento para llorar la sabiduría es la sabiduría de los momentos hay tiempo para dar vida y tiempo para matar tiempo para juntar piedras y tiempo para desparramarlas tiempo de guerra y tiempo de paz todo tiene su tiempo debajo del sol la sabiduría es la capacidad que tiene el hombre de manejar el kairos el tiempo oportuno un hombre sabio es un hombre que sabe manejar los tiempos y bueno en eso consiste la virtud de encontrar el ser para por ejemplo Walter Benjamin el Mesías aparece por endijas de la historia que son momentos cruciales y sagrados donde el Mesías aparece ese es el kairos son los momentos oportunos en los que el hombre puede descubrir el ser y eso obviamente causa felicidad el hombre cuando contempla la verdad cuando conoce el bien cuando practica el bien es feliz y el hombre feliz se ríe guelao la expresión el sakaj la expresión de la felicidad es importante entender entonces que la risa es la expresión de una actitud natural del hombre que es la búsqueda de la felicidad por eso solo el hombre se ríe porque solo el hombre puede ser verdaderamente feliz los animales pueden gozar estéticamente pero no pueden ser felices porque la felicidad es una actitud espiritual y el hombre feliz es el hombre que se enfrenta con la angustia el hombre feliz es el hombre que desarrolla su felicidad en el ámbito de la espiritualidad no en el ámbito de la animalidad por eso nadie es feliz verdaderamente consiguiendo el deseo de la carne la carne quiere dinero y placeres y poder nadie va a ser feliz teniendo más plata más dinero y más poder nadie los deseos de la carne no hacen feliz al hombre porque son deseos mecánicos solamente el estadio espiritual que es el libre es donde el hombre puede ser verdaderamente feliz libre de las inclinaciones carnales y mecánicas de la vida en ese sentido solo el hombre que se enfrenta con la angustia porque el hombre que el hombre es ese ser que se angustia y es más profundamente hombre cuanto más profundamente se angustia porque el hombre se angustia porque su felicidad no es la del animal el animal quiere comer come quiere defecar defeca quiere copular copula quiere dormir duerme quiere echarse secha reaccionar ante la necesidad natural no hace feliz al hombre al hombre le hace feliz desarrollar una actividad espiritual entonces el hombre que se enfrenta con la angustia de saber que se tiene que hacer a sí mismo que se tiene que forjar a sí mismo una identidad una personalidad en este mundo y descubrir el sentido y forjar el destino y establecer el futuro y crear la historia y hacer la historia y ordenar la polis bueno todas esas cosas que al hombre lo angustian por su finitud y por saber que en el medio están sus decisiones que pueden ser la mayoría de las veces desacertadas el hombre se angustia y sobre todo se angustia porque su destino es la nada y se desespera porque el hombre tiene que ser verdaderamente sí mismo y liberarse de la condena que es vivir una vida inauténtica sin elegirse a sí mismo cuando el hombre se enfrenta con esa realidad que tiene que ser sí mismo el self tiene que ser sí mismo se angustia y el hombre que enfrenta esa angustia y la resuelve esa angustia con el sentido y con la identidad puede ser verdaderamente feliz un hombre es verdad entonces el hombre verdaderamente feliz es el hombre que sabe angustiarse el hombre que sabe angustiarse vive la vida espiritual y solamente el hombre que vive la vida espiritual puede ser feliz porque la felicidad es el estadio espiritual y libre de la vida humana la felicidad es una inclinación natural pero que no se colma en el acto natural se colma en el acto espiritual el acto espiritual también es natural pero no es natural en el sentido de que es un sobre añadido de la naturaleza es algo que el hombre con su libertad de alguna manera construye la felicidad viene dada en la naturaleza como sentido pero viene en la vida espiritual y en la gracia como culminación como cumplimiento de la promesa natural en ese sentido la vida espiritual es un complemento de la vida natural por eso santo Tomás dice gracia non destruit natura set suponit et elevat natura la gracia no destruye la naturaleza sino que la supone y la eleva la gracia que es la culminación de la felicidad del hombre que es la contemplación de Dios supone la naturaleza humana que es la inclinación natural del hombre a la felicidad entonces la gracia supone que el hombre se inclina hacia la felicidad y la gracia cumple la promesa de la inclinación natural ¿por qué? porque solo en Dios podemos ser verdaderamente felices por eso Isaac es el patriarca de la fe junto con Abraham ¿por qué? porque Isaac es la risa de Dios la risa que es la promesa de que todos los hombres que conozcan a Dios han de ser verdaderamente felices bueno hasta acá llegamos que seamos todos felices ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?